CMI conoció un informe oficial de la Fiscalía sobre la corrupción en nuestro país. En el año que está por concluir, 2.260 personas, entre funcionarios públicos y particulares, fueron vinculados a procesos penales relacionados con actos de corrupción. Sin embargo, y pese al esfuerzo de los investigadores, solo 13 personas fueron condenadas por este tipo de conductas. Según el reporte del Ente Acusador, en 2019, 2.260 personas fueron judicializadas por actos de corrupción relacionados con sectores como la salud del pensional, de infraestructura y hasta en la justicia. Este año, 644 personas tuvieron que enfrentar cargos por estos hechos e incluso 462 fueron detenidas. En el informe, la entidad señala que 107 funcionarios del sector justicia enfrentan procesos por corrupción en casos que enredan a fiscales, magistrados y jueces. La corrupción es el principal problema que le preocupa a la ciudadanía y eso implica, por lo tanto, que haya unas acciones aún más ambiciosas en términos de llegar a medidas anticorrupción que no sean solamente aisladas y desarticuladas. Uno de los hallazgos que alarma la Fiscalía tiene que ver con el sistema pensional, dado que se encontraron irregularidades este año por 153 mil millones de pesos. La millonaria defraudación en el sector enredaría a 147 personas vinculadas a estos actos irregulares. La eliminación de la casa por cárcel de ese beneficio para las personas sancionadas por corrupción pues da una señal en el sentido de quitar privilegios para aquellas personas que están incurriendo en este tipo de delitos que son muy graves para nuestra sociedad. Entre los casos por corrupción que dejan más procesados este año figuran escándalos como el de Odebrecht y el desfalco en la Cuarta Brigada del Ejército y en la Contraloría de Medellín.